La República Islámica de Irán ha mantenido una compleja relación con las mascotas a lo largo de los años, pero ahora se plantea directamente su prohibición al considerar a los animales como perros y gatos peligrosos e impuros. El proyecto de la Ley de Protección Pública contra los Animales Peligrosos y Nocivos propone la prohibición de la importación, reproducción, crianza, venta o transporte de animales peligrosos y sucios, además de su presencia en espacios públicos. Entre los animales peligrosos se citan cocodrilos, tortugas, serpientes, camaleones, ratas y monos, pero también otros más comunes como perros, gatos y conejos. Si el texto fuese aprobado, esas acciones se multarían con cantidades entre 10 y 30 veces el salario mínimo del país y la confiscación de los animales. La ley permite que determinados organismos como la policía, laboratorios farmacéuticos y las Fuerzas Armadas puedan tener animales y establece que si una persona quiere un perro o un gato puede solicitar un permiso especial en la oficina fiscal de cada provincia que investigará dichas peticiones.